Sobrecoge ver el estado en el que ha quedado el edificio. Las intensas rachas de viento se han llevado por delante parte de la fachada y del revestimiento de este bloque de viviendas situado en la calle Arquitecto Vandelvira. Una severa intervención que ocupó gran parte de la tarde a los bomberos de la capital. Lo primero que hacemos es valorar los daños porque el aviso que teníamos era de un desprendimiento de fachada sobre la cubierta de un edificio. 14 viviendas del edificio han tenido que ser desalojadas. Los vecinos, claro, asustados. En un primer lugar asustados porque al principio uno no sabe muy bien ni qué es lo que le espera ni qué pasa. Es verdad que al principio han estado asustados y poco a poco, conforme hemos ido aclarando la situación, la gente se siente un poquito más tranquila y ahora a lo largo de la tarde se ha ido todo el mundo tranquilizando un poco. Por todo Albacete, bastantes más compañeros trabajando porque tenemos más avisos, claro. Las intensas rachas tiraron por el suelo ramas a lo largo y ancho de toda la ciudad cornisas e incluso alguna placa fotovoltaica. Y aunque amaine un poco el viento, la desapacible borrasca que harán nos mantendrá en esta situación hasta el domingo. Que la gente vigile evidentemente sus fachadas, lo que pueda tener que se pueda caer, tema de macetas, decirle a la gente que solo salga para lo que sea imprescindible. Son días donde no hay que salir a andar ni a pasear ni nada por el estilo, pues uno tiene que salir imprescindible. En la provincia las fuertes rachas de viento alcanzaron los 116 kilómetros por hora en Casas Ibáñez y los 103 kilómetros por hora en Almanza o Motilleja. Para el fin de semana podría llegar alguna nevada testimonial en las cumbres. Y nos quedamos con la vistosidad que también deja el temporal. Una curiosa cascada al revés en el nacimiento del río Mundo. Gracias por ver el video.